bienvenidos al rincón de cejas en esta ocasión pues bueno tenemos un tema informativo el cual como veis aquí es el coliseo inter servidor no mucha gente lo está esperando y al fin pues en cama ya está empezando a lanzar pues la primera versión que es la versión alfa no para probarla pues bueno deberemos ir a la versión beta y ancama pues nos pide la ayuda porque está empezando a probar lo que es la parte técnica no que son las conexiones porque porque básicamente en esta primera parte lo que quieren probar es el cómo conectarse como sabéis pues nosotros estaremos en nuestro servidor y a partir de aquí pues bueno entraremos al coliseo y nos van a transferir a otro servidor dedicado al coliseo o otros servidores dependiendo del momento no porque bueno tienen una nueva arquitectura para que todo funcione bien no con nuevos servidores bla 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 entonces que nos trae el nuevo el servidor o coliseo inter server básicamente lo primero es la transferencia de nuestro personaje a un nuevo servidor para poder luchar no en principio a los combates ancama pretende que sean entre distintas comunidades no quieren meter a dos comunidades iguales no sea españa contra españa no quiere meterlas por lo tanto siempre intentarán pues que sean dos comunidades distintas después tenemos otra cosilla que bueno ya sabéis como habrán muchos más combates pues deberemos esperar mucho menos para poder luchar no porque ahora pues son interminables no las horas que hay que esperar para luchar aunque yo como no lo hago nunca pues no me afecta y bueno cositas que no gustan pues básicamente en principio deberemos reconectarnos o sea conectarnos nuevamente cuando acabemos un combate de coliseo interseguidor aunque al parecer esto sólo será en la alfa luego pues cuando salga la oficial no se pretende que sea así y además de esto pues bueno hay otro problemilla que es que el modo espectador no estará disponible en ningún momento no porque en principio la interfaz no está diseñada para ello por lo tanto pues bueno no podremos entrar a ver los combates de nuestros compañeros al igual tampoco se podrán ver por el chat pues las cosas que estén sucediendo en nuestro servidor de origen o sea no veremos si atacan recaudadores no veremos los mensajes de nuestros amigos únicamente de aquellos que estén en nuestro combate luchando junto a nosotros por lo tanto pues ya sabéis esto nos va a aislar un poquito no pero a la vez es lo que hay no sea para hacer un combate en condiciones hay que estar atento a vuestra pantalla y bueno si queréis ver lo que pasa en vuestros servidores ya sabéis hacedos multi cuenta y bueno en principio esto es el resumen muy resumido básicamente en este tema pues meten un poquito más de relleno pero no hay mucho más que decir o sea básicamente han mejorado la arquitectura de software y hardware blablabla para soportar la cantidad de gente de jugadores y el tráfico abundante y poco más como sabéis pues bueno podréis hacer vuestros equipos aleatorios o individual por lo tanto pues bueno este es el pequeño resumen acerca del nuevo colisión de seguridad y os invito a que vayáis a la beta a probarlo porque realmente es algo que hace falta para aquellos que les gusta porque si ahora mismo la beta no empiezan a hacer las cosas como dios manda luego esto repercutirá en que cuando llegue a la versión oficial pues habrán más bugs que los que hemos visto hasta dios por lo tanto pues nada yo con esto me despido os deseo que bueno aquellos que les guste el colisión tercer vez lo disfrutéis mucho os dejo por aquí un código para el primero que lo coja y nos vemos en la próxima ocasión chao chao